Y quiero indicar al pueblo boliviano cuando se quiere relacionar de que ha habido un pacto entre el instrumento o algunos parlamentarios del instrumento político y la derecha, totalmente falso. Quiero indicar de que esto no es la primera interpelación que se ha hecho al ministro de gobierno, sino ha sido el cuarta o la cuarta interpelación, la primera ustedes recordarán, ha sido con relación a la detención de la señora Janine Áñez, donde ha recibido un voto de confianza casi yo diría unánime del instrumento político. ¿Por qué? Porque era el pedido del pueblo boliviano. Segundo, ha sido también con relación a la detención del señor Camacho. De la misma manera, el pueblo boliviano ha pedido y eso es lo que se ha materializado y por lo tanto ha tenido el voto de confianza. El tercero que ha sido con relación a la movilización de los policías al departamento de Santa Cruz. Ustedes saben muy bien de que el pueblo cruceño, los hermanos y hermanas que viven del día estaban sufriendo por la remitida de la derecha nefasta. Y por lo tanto, el voto también ha sido unánime yo diría del movimiento al socialismo. Pero lo que ya no es posible apoyar ha sido con este tema de los autos indocumentados. Ustedes saben muy bien de que han habido movilidades que han sido reportadas como robadas en nuestro país y los que tienen la base de datos es pues exactamente el ministro o el ministerio de gobierno. ¿Y cómo es posible que nuestro presidente o a nuestro presidente hagan quedar mal?